Perú se sitúa en el 46 a nivel global, mientras que Bolivia se encuentra en el puesto 19. Pero a ver... O sea, tú no crees en este... ¿Cómo puedo creer en esta tontería? ¿Me puedes decir? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? En un programa boliviano estaban analizando las posibilidades que tiene Bolivia con otros países con respecto al poder marítimo. Ellos analizaban los diversos estudios que hacían especialistas en temas militares. Según un estudio, en una página de internet encontraron que Bolivia era la segunda flota más poderosa a nivel naval en toda Sudamérica, ya que indicaban que Perú estaba detrás de ellos. Es decir, según este ranking mundial, Bolivia era más fuerte que Perú a nivel naval. Esto desencadenó la discusión entre estos dos periodistas bolivianos que no podían creerlo. Escuchemos primeramente cómo reaccionaron y luego hagamos el análisis. Dos países sin mar en Sudamérica superan a Perú en fuerza naval. Perú se encuentra en el puesto 46 del mundo. Perú se sitúa en el 46 a nivel global, mientras que Bolivia se encuentra en el puesto 19. Además, Bolivia destaca como la segunda flota más poderosa de Sudamérica, mientras que Perú ocupa el sexto lugar en la región. Bolivia estaría mejor, y hay un cuadrito más abajo, que Perú en el tema de su fuerza naval. Y eso que nosotros no tenemos más. Mira cómo está el cuadrito. Turquía está en el puesto 18, mejor que nosotros. Nosotros en el puesto 19, y por debajo de nosotros como fuerza naval, está España, Paraguay, Perú e incluso Irak. ¡Azo! Ya pues John, no, está bien, sabes, Infobae hace años ha perdido credibilidad. Porque publica estas tonterías. Pero a ver... Pero John, John... O sea, tú no crees en este... A ver, pero se está refiriendo... ¿Cómo puedo creer en esta tontería? ¿Me puedes decir? O sea, para vos la naval aquí no pasa nada. No, tenemos una fuerza que se llama naval, hay indudablemente hasta almirantes, pero tenemos sobre todo una fuerza naval y lacustre. Tenemos dos barcos. Uno, el Simón Bolívar, que fue donación de Carlos Andrés Pérez, y algo más que no me acuerdo cuál es. Ahora te voy a decir algo, te voy a decir algo. Por ahí la flota mercante boliviana es de las más grandes, porque vende su bandera. Bolivia vende su bandera. ¿Por qué? Porque los barcos que tengan bandera de países mediterráneos, tienen acceso más rápido, les cobran menos en el... Tras pasar el canal de Panamá, por ejemplo, el canal de Suez, por ejemplo. Si tienen bandera boliviana dicen, ah, Bolivia no tiene mar, entonces su barco tiene preferencia. Ahí sí, pero es marina mercante. Esta estamos hablando de otra cosa, es marina de guerra. A ver, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos, como te digo, destructores, portavijos, nada pues. Perú sí tiene una muy buena fuerza naval, muy buena. Así que el día que le hagas caso a Infobae, estamos mal. Bueno, yo voy a esa encuesta. O sea, me admiro esta mañana, me madrugaron con eso, por eso te la comento. ¿Qué tal nuestra naval? Según esta encuesta estaríamos más poderosos que Irak y mejor que Perú. Oye, tenemos buenos oficiales de la naval. No puedes decir que no. Tenemos muy buenos oficiales de la naval. John, varios de ellos han tomado entrenamiento en el exterior. Perfecto, pero a ver si... Y así como pudimos escuchar, según estos analistas, mejor dicho, según esta página web de Infobae, indica que Bolivia es la segunda flota más poderosa a nivel de Sudamérica. Y detrás de ella está Perú y otros países de la región. Indican que Bolivia, según este ranking, es más fuerte que España, que Marruecos y otros países que en teoría deberían tener una mejor marina. Pero según este ranking, los bolivianos son mejores. Aunque ni los mismos bolivianos, mejor dicho, los mismos periodistas que leen este informe se lo creen. Pero indican que no puede ser posible que esto suceda ya que Perú tiene una naval poderosa. Al igual que Chile y otros países que están atrás de Bolivia en este ranking de la armada naval más poderosa. Pero según la percepción que hacen todos, es que Bolivia tendría una de las fuerzas armadas a nivel naval más débiles del continente sudamericano. Y conjuntamente con ello estaría Paraguay. Es decir, ambos países no tienen una tradición marítima amplia, porque no tienen salida al mar. La única forma que pueden ejercer su poderío en aguas es en los ríos, es decir, en la marina lacustre. Ya que Bolivia perdió su salida al mar en la guerra con Chile. Mientras que Paraguay, desde su creación, no ha tenido una salida directa al mar. Y la única forma que Bolivia y Paraguay salen al mar mediante barcos es por el río Paraná. Que es el que le permite salir a los bolivianos hacia el océano Atlántico. Ya que como lo dijimos, en el siglo pasado los bolivianos tenían salida al mar hacia el océano Pacífico. Por otra parte, esta página está perdiendo credibilidad con todas las publicaciones que ha hecho. Porque hasta el momento no está dando encuestas correctas o que puedan ser creídas por los que reciben esta información. Pero como ya dijimos, pese a todo lo que pueda decir cualquier analista. La percepción de los ciudadanos peruanos y bolivianos es muy diferente a lo que se muestra en esa página. Por lo que Bolivia sería la fuerza naval más débil de Sudamérica según la percepción de los mismos ciudadanos sudamericanos. Hasta estos periodistas no creen en las publicaciones de esta página. Y es por ello que pusieron en discusión toda la tabla de estadísticas que se mostraron. Con respecto al ranking de las fuerzas navales más poderosas del mundo. Pero luego de escuchar todo esto, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.